Hola niños y niñas de sexto básico. En esta oportunidad vamos a trabajar las divisiones de números decimales. Igual que en el caso de las multiplicaciones vamos a trabajar y explicar tres situaciones. La primera de ellas es la división de un número decimal por un número natural. Veamos un ejemplo. Vamos a dividir un número decimal, 82 enteros 5 décimos, dividido en 5. ¿Cómo lo hacemos? Comenzamos la división en forma normal, es decir, el 5 en el 8. ¿Cuántas veces alcanza el 5 en el 8? Una vez. 5 por 1 son 5. Hacemos la resta con el 8 y nos sobran 3. 3. Bajamos la cifra siguiente que es el 2 para formar el 32. El 5 en el 32 alcanza 6 veces porque 5 por 6 son 30. A 32 sobran 2. Y aquí viene lo nuevo. Tenemos que bajar la siguiente cifra que es el 5. Pero el 5 es parte decimal. Entonces, como voy a empezar a dividir la parte decimal, y ya terminé con la parte entera que era el 82, entonces antes de bajar la primera cifra decimal para ser dividida, yo debo ponerle la coma al cociente, la coma a mi resultado. Por lo tanto, 16 coma, porque ya dividí, repito, la parte entera 82. El 5 en el 82 alcanza 16 veces porque 16 por 5 son 80 y me sobraron 2. Entonces, ahora voy a bajar la primera cifra decimal que es el 5, pero antes de bajar el 5 pongo la coma en el cociente. Ahora bajo el 5 tranquilamente. El 5 en el 25 alcanza 5 veces y no me sobra, y me sobra, perdón, 0. Veamos otro ejemplo. Vamos a dividir 3 enteros 84 centésimos dividido en 4. ¿Qué va a suceder acá? Tenemos que dividir el 4 en el 3. No podemos decir el 4 en el 38 igual que la división común y corriente, porque aquí estamos dividiendo 3 enteros 84 centésimos. Entonces estamos obligados a decir el 4 en el 3. Como el 4 en el 3 no alcanza, debo decir 0 al cociente, porque el 4 no se pudo dividir en la parte entera. Entonces, como el 4 en el 3 no alcanza, 0 al cociente. Ahora voy a necesitar el 8. Y como el 8 es de la parte decimal, debo poner la coma, ¿no es cierto?, en el resultado, en el cociente. Ahí está la coma. El 4 en el 3 no alcanzó 0 al cociente. No pude dividir el 3, lo bajo. Necesito bajar el 8. Pero antes de bajar el 8, repito, debo poner la coma en el cociente. Ahora bajo el 8 y continúo mi división normal. El 4 en el 38 son 9, 4 por 9 son 36, a 38 sobran 2. Bajo la cifra siguiente que es el 4. 4 por 6 son 24 y no sobra nada. Esa es la división de un número decimal por un número natural. Tenemos que tener cuidado cuando comenzamos a dividir la parte decimal. Antes de bajar la primera cifra a la parte decimal, colocamos la coma en el resultado y de ahí continuamos la división. Y otro aspecto a tener en cuenta es que cuando yo comienzo a dividir siempre debo dividir la parte entera. En este caso el 5 sí alcanzaba en el 8 y en el 2, en el 82. Pero aquí el 4 no alcanza en el 3, por lo tanto debo decir 0 al cociente, bajar el 3 y antes de bajar el 8, porque necesito el 8 para poder formar el 38. Debo poner la coma en el cociente. Vamos a ver el segundo caso, que es la división de dos números decimales, de un decimal por un decimal. Veamos este primer ejemplo. 6 enteros 48 centésimos dividido 1 entero 2 décimos. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? cuando el divisor es un número decimal. Acá tenemos que amplificar el dividendo y el divisor. Tenemos que multiplicarlo por un múltiplo de 10, por 10, por 100, por 1000, etc. ¿De qué va a depender eso? Del divisor, de la cifra decimal que tenga el divisor. En este caso, el divisor tiene una sola cifra decimal. Yo necesito que la coma del divisor se mueva un lugar a la derecha. Para eso debemos recordar la materia de multiplicación, ¿no es cierto? Por un múltiplo de 10. Entonces, para que la coma se mueva a la derecha un lugar, yo debo multiplicar por 10. 1,2 por 10 va a ser 12. Si este divisor yo lo multipliqué por 10, tengo que multiplicar por 10 el dividendo. Entonces, estoy amplificando por 10. ¿Qué va a suceder? Veamos. La coma del divisor logré que desapareciera porque va a quedar aquí después del número 12,0 porque al multiplicarla por 10 se mueve un lugar a la derecha. Entonces, 12,0 es 12. Y la coma del dividendo se va a mover también un lugar a la derecha, pero aquí no alcanzó a desaparecer porque va a quedar entre el 4 y el 8. 64,8. Pero ahora no tengo ningún problema para dividir porque voy a dividir un decimal por un natural. Entonces, lo que tengo que hacer es amplificar la división de dos números decimales multiplicando ambos términos de la división por un múltiplo de 10 dependiendo del divisor. Aquí fue por 10 porque este tiene una cifra decimal. Entonces, ahora hago mi división. El 12 en el 64. 12 por 5 son 60. A 64 sobran 4. Bajo la cifra siguiente que es el 8, pero antes de bajar el 8 tengo la coma porque el 8 es de la parte decimal. Por lo tanto, antes de bajar el 8 pongo la coma en mi cociente y ahora bajo el 8 tranquilamente. El 12 en el 48. 12 por 4 son 48 y no sobra nada. Veamos otro ejemplo. 5,4. Entonces, la respuesta es la división. 5 entero 4. Acá tenemos otro ejemplo. Dos números decimales que voy a dividir. ¿En qué me tengo que fijar? En el divisor. Necesito que la coma del divisor se mueva a la derecha dos lugares para que este número quede convertido en un 2. Entonces, como necesito mover la coma dos lugares, voy a tener que multiplicar por 100. Si multiplico por 100 el divisor, multiplico por 100 el dividendo. Entonces, aquí la división va a quedar de dos números naturales porque la coma del dividendo también salió 426 y este quedó convertido en 2. Entonces, esta es una división normal. 2 por 2 son 4, no sobra nada. Bajo el 2. 2 por 1 son 2, no sobra nada. Bajo el 6. 2 por 3 son 6. Al 6 no sobra nada. Entonces, ¿de qué depende del divisor amplificando por un múltiplo de 10? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos 4,5 dividido en 5 centésimos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos arriba. Amplificamos el dividendo y el divisor por un múltiplo de 10. Por 10 no me sirve porque si lo multiplico por 10 la coma va a quedar aquí entre el 0 y el 5. Entonces, al final voy a dividir igual por un decimal. Tengo que amplificar por 100 para que la coma se mueva a la derecha dos lugares y este número quede convertido en 5. Entonces, voy a amplificar por 100 el 0,05 y también voy a amplificar por 100 el dividendo 4,5. ¿Qué va a suceder acá? Fíjense. Este número al amplificarlo por 100 quedó convertido en 5. Ya logré mi objetivo. Pero acá la coma va a moverse dos lugares a la derecha. Entonces, como ya vimos esta parte de la unidad, la multiplicación de un decimal por un múltiplo de 10. Entonces, acá la coma se mueve dos lugares a la derecha y yo necesito un 0 porque la coma quedó acá. Acá estaba aquí entre el 4 y el 5. Al multiplicarla por 100 se mueve dos lugares a la derecha. 1, 2, quedó fuera. 450,0 que es lo mismo que 450. Entonces, acá también me quedó una división de dos números naturales. El 5 en el 45 son 9. 5 por 9 es 45. No sobra nada. Bajo la cifra siguiente que es el 0 y el 5 en el 0 no alcanza. 0 al cociente y no sobra nada. 0. Y un último ejemplo. Acá tengo 8 dividido dos milésimos. Tengo que amplificar el divisor para poder dividir. El divisor tiene tres cifras decimales. Por lo tanto, necesito amplificar por mil. Si amplifico por mil el divisor, también amplifico por mil el dividendo. Entonces, al multiplicar por mil aquí, que es lo que me interesa, esta coma se va a ir. Va a desaparecer porque se va a mover tres lugares a la derecha. Entonces, va a quedar dividido en dos. Y este 8 va a quedar en ocho mil. Ocho mil dividido dos. O sea, es lo mismo que la mitad de ocho mil, que es cuatro mil. Entonces, la respuesta sería cuatro mil. Aquí tenemos cuatro ejemplos de la división de dos números decimales. Con coma en el dividendo en el divisor. Y este con coma solamente en el divisor. Lo importante es que hay que amplificar por algún múltiplo de 10 dependiendo del divisor. Aquí el divisor tenía dos cifras decimales. Amplificamos por 100 ambos términos. Aquí tenía una cifra decimal. Amplificamos por 10 ambos términos. Y aquí tenía tres cifras decimales el divisor. Por lo tanto, amplificamos por mil ambos términos. Tiene que ser los dos. Porque necesito equivalencia. Entonces, si yo solamente amplifico este y este lo dejo igual, ya el resultado es otro. Porque estoy igualando la división. Estoy haciendo una división equivalente. Entonces, tengo que amplificar. Y el último caso es la división de un número decimal por un múltiplo de 10. División ahora. Veamos estos cuatro ejemplos. Así como en la multiplicación por una potencia de 10 o múltiplo de 10, teníamos que mover la coma a la derecha según la cantidad de ceros. Acá la coma se mueve a la izquierda. Estoy dividiendo. Entonces, tiene que ser a la izquierda la coma. ¿Cómo se hace? Muy parecido a la multiplicación. El primer ejercicio mantengo el 7,8. ¿No es cierto? Lo voy a dividir por 1. Pero como lo estoy dividiendo por 10, la coma decimal se mueve un lugar a la izquierda ahora. Por lo tanto, la coma decimal tiene que quedar antes del 7. Entonces, la coma decimal queda antes del 7. Pero tengo que expresar con un 0 que no hay enteros. Por lo tanto, es 0,78. Veamos el otro ejemplo. Lo mismo. Dividimos. Copiamos el mismo número. 7,8. Pero aquí estoy dividiendo por 100. Por lo tanto, la coma decimal se va a mover dos lugares. El 7. Y voy a necesitar un 0 más. El 7 y otro 0 más. Entonces, aquí me falta un 0 para expresar que la coma se movió dos lugares, dos cifras. Y me falta otro 0 para expresar que no hay enteros. Por lo tanto, es 78 milésimos. Ahora vamos a dividir por 1.000. Lo mismo. Colocamos 7,8. La coma se va a mover tres lugares. El 7 y dos ceros más. Entonces, ahí están los dos ceros que necesita la coma para avanzar tres lugares. Aquí va a quedar la coma. Y nos falta expresar que no hay entero. Por lo tanto, ponemos otro 0. Y por último, lo mismo. Dividido por 10.000. Vamos a necesitar tres ceros porque vamos a mover la coma a cuatro lugares. Un lugar el 7, 2, 3, 4. La coma va a quedar aquí. Y el 0 que nos va a expresar que no hay parte entera. Ahí está el 0 que nos demuestra que no hay parte entera. Veamos otro ejemplo. 34,5 dividido 10. ¿Qué hacemos? Copiamos el 34,5. ¿Cuántos lugares tenemos que mover la coma a la izquierda? Uno. ¿Por qué uno? Porque el 10 tiene un 0. Entonces, la coma debería quedar entre el 3 y el 4. 3,45. 3 enteros 45 centavos. Veamos otro ejemplo. ¿Cuántos lugares tendría que mover la coma a la izquierda? Dos lugares. ¿Por qué dos lugares? Porque el 100 tiene dos ceros. Entonces, ¿dónde debería quedar la coma? Entre el 6 y el 7. 6 enteros 751 milésimos. Último ejemplo. ¿Cuántos lugares voy a mover la coma? Tres lugares. ¿Dónde tendría que quedar la coma? Antes del 9. Pero aquí me falta un 0. Veamos el ejercicio. Ahí está el 98,3. La coma avanza a tres lugares. Me va a faltar un 0 aquí para un tercer lugar. Ahí está. Uno, dos, tres. La coma queda antes de ese 0. Y completamos con el 0 que me dice que no hay parte entera. Entonces, esa es la división de números decimales. Les dejo este video para que lo puedan revisar cuando tengan dudas y una vez que vean bien el video y estudien la guía que envié, puedan resolver los ejercicios que aparecen ahí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Cuídense mucho.